Hola, soy María Sánchez, trabajo como profesora asociada e investigadora en periodismo en la Universidad de Málaga y como técnico de innovación y formación de profesorado en la Internacional de Andalucía. Colaboro, además, en varios proyectos sobre cultura digital y comunicación en red. En mi blog personal, cibermariquilla.com, encontrarás más sobre mí. Iniciamos ahora un bloque dedicado a aprender cómo representar información de manera gráfica con herramientas online. Dicho de otra forma, a diseñar, producir y publicar en Internet lo que se conocen como visualizaciones de datos. Entre otros objetivos, nos proponemos, en primer lugar, reflexionar sobre el potencial del grafismo en el contexto actual. En segundo lugar, se trata de conocer que las visualizaciones pueden ir de lo más simple, gráficas estáticas, a lo más complejo, representaciones interactivas. Además de distinguir tipos de gráficas e infografías, comprendiendo las diferencias y sabiendo cuánto es más conveniente usar uno u otro tipo. En tercer lugar, abordaremos los pasos y claves para producirlas. Y por último, mostraremos un catálogo de algunas herramientas gratuitas en la nube para crear visualizaciones, tanto estáticas como interactivas. En este vídeo mostraremos el potencial profesional que tienen estas formas visuales de representar información. Son muchas sus ventajas y posibilidades de utilización, especialmente online, ya verás. Empezamos. Lo visual funciona y se entiende mejor en red por varias razones. Repasemos algunas. Primero, podemos decir que lo visual es universal. Es sencillo de consumir y como el texto se reduce a lo mínimo, es fácil que lo entiendan los usuarios independientemente de su idioma, traducirlo, etcétera. Segundo, por nuestra propia cultura audiovisual, prestamos mayor atención a este tipo de contenidos. Los usuarios resultan más atractivos y persuasivos. Así pues, son idóneos para lograr el famoso engagement, es decir, enganchar y fidelizar a nuestros públicos online. Tercero, lo visual es mucho más fácil de recordar que lo escrito y, por tanto, más eficaz para transmitir mensajes clave. Y cuarto, lo visual es potencialmente más viral que otro tipo de contenidos, sobre todo si pensamos en difundirlo a través de redes sociales virtuales. Y si además hablamos de lo visual para representar datos online, el potencial es mayor. Dicho de otra forma, son varias las ventajas de representar visualmente la información a través de gráficas, infografías u otras formas. Primero, por su potencial didáctico. Las representaciones visuales de datos, como esta infografía periodística, facilitan la comprensión de la realidad, más aún cuando hay temas que es difícil entender de otra manera. Pensemos, además, que vivimos en una era de sobreinformación. Estudios recientes muestran que consumimos más de 100.000 palabras al día y que cuando accedemos a una web o a un blog, solo leemos una parte mínima de las palabras. Las infografías pueden, por tanto, ser una forma interesante de curación de contenido online. Podemos usarlas para divulgar y difundir resultados de nuestros trabajos, informes, etcétera, a nuestros públicos, como en el ejemplo, haciendo que estén al tanto en poco tiempo. Seguramente no te leería el informe completo, pero sí echarías un vistazo al resumen visual. ¿Crees que ayuda esta presentación? ¿Localizas y reconoces las infografías que contiene? En tercer lugar, un aspecto esencial que entidades y marcas no pueden olvidar es el poder atractivo y fidelizador de las visualizaciones de datos. Y como muestra, el hecho de que en 2013 el contenido más leído del New York Times fuese una infografía interactiva, el ejemplo de la derecha, elaborada por un becario estudiante de estadística sobre el uso del lenguaje en Estados Unidos. En solo unos diez días consiguió atraer al mayor número de visitantes del año a la web del diario. La mayoría de los visitantes de una web o blog solo leen poco más de la cuarta parte de las palabras. Un buen diseño visual aumenta el deseo de lectura y un usuario pasa más tiempo en pantalla cuando le interesa una infografía, especialmente si son interactivas, como el ejemplo comentado, y enganchan como un juego. Lo gráfico aumenta los ingresos por publicidad. Incluye visualizaciones en tu sitio online o en el de tu empresa. Y no te conformes con publicarlas en tu sitio, ya que como adelantamos, los contenidos infográficos o visualizaciones de datos se pueden convertir en virales online. Usa gráficas o poster visuales para mover en redes sociales tus contenidos, resultados, etcétera. Si a tu público le gusta, lo moverá, publicará, compartirá. Cuidado, eso sí, con evitar errores. Y no olvides incluir los créditos, autoría, fuentes y la licencia de uso y tu infografía. En resumen, que si una imagen vale más que mil palabras, una representación visual de datos vale como diez mil. Los contenidos informativos visuales son más atractivos, llamativos e impactantes, más didácticos y sintéticos. Para ir concluyendo, sinteticemos algunas de sus posibilidades. Las visualizaciones pueden servir para realizar resúmenes visuales de experiencias, informes, artículos, consejos, etcétera, y compartirlos de forma viral. Incluso proponer a tus usuarios que produzcan y compartan. Produciéndolas y difundiéndolas online, adquirirás nuevas competencias digitales que seguro te sirven para tu actividad profesional. Y además, una buena infografía demuestra autoridad, experiencia y liderazgo en tu sector. Así que podrás impulsar tu marca digital, te harás más visible tu o tu entidad online. Termino proponiéndote una reflexión, que puedes de manera opcional compartir desde el foro. ¿Se te ocurren más ventajas y posibles aplicaciones profesionales, en tu caso de las visualizaciones de datos? Es todo. Muchas gracias por tu atención.